Vida, me encuentro triste, no tengo a nadie, perdí tu amor He vivido horas de angustias y de dolor Vivo con mi tristeza, con el recuerdo de tu traición Ay, qué pena vivir así, sin tu calor Vuelve tu vanidad, mi bien, la perdición de nuestro amor Humo se volvió nuestra pasión de amor Vida, me encuentro triste, no tengo a nadie, perdí tu amor Ay, qué pena vivir así, sin tu calor No fue tu vanidad, mi bien, la perdición de nuestro amor Humo se volvió nuestra pasión de amor Vida, me encuentro triste, no, no tengo a nadie, perdí tu amor Ay, qué pena vivir así, sin tu calor